La vecina nación hondureña espera captar unos 81 millones de dólares durante los tres días de azueto que son el 3, 12 y 21 del mes de octubre y que la nación centroamericana los aplica la primera semana del mes para fomentar el turismo y dinamizar la economía a todos los niveles. El azueto es por conmemoración del Día del Soldado en honor al prócer Francisco Morazán, el descubrimiento de América y el Día de las Fuerzas Armadas. El presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras dijo que el país centroamericano captará unos 2 mil millones de lempiras, equivalentes a 81 millones de dólares durante los tres días de azueto. Contrario a lo que en Nicaragua han dicho las cámaras del COSEP sobre el fin de semana largo, quienes han politizado las fiestas patrias de los nicaragüenses y han dirigido una errada campaña contra los días de azueto patrio en el país. El empresariado hondureño valora la importancia del azueto para impulsar el dinamismo económico en materia turística y comercial durante los tres días de azueto. La Cámara Nacional de Turismo de Honduras ha dicho que más de 2 millones de personas se movilizarán en el feriado morazánico en Honduras, que ofrece sol, playas, arqueología, parques naturales y aventura, buceo en el Caribe, cultura viva, castillos y ciudades coloniales. Todo esto ha sido destacado por el empresariado hondureño. Mientras tanto, en Nicaragua, el empresariado organizado en COSEP continúa con la campaña atrasada de desprestigio contra el trabajo y la paz en Nicaragua, promoviendo el odio y la división entre los nicaragüenses. Los empresarios en Honduras destacan que los tres días de azueto representan un oxígeno para la economía hondureña y que abona a la proyección de crecimiento económico calculado entre un 3.3 a un 3.7% en 2019. El empresariado de Honduras y el gobierno destacan que durante los tres días de azueto se realizarán grandes despliegues de seguridad en las carreteras y centros de diversión. Asimismo, el Consejo Hondureño de la empresa privada COEP informó que es de carácter obligatorio permitir a sus colaboradores los descansos durante los tres días de azueto en la primera semana de octubre. Así lo dieron a conocer en un comunicado señalando la importancia de las efemérides cívicas en la nación centroamericana. Los hondureños estiman que el feriado morazánico permitirá el desarrollo de más de 20.000 plazas de trabajo. Así lo afirmó la Cámara Nacional de Turismo en ese país. El empresariado hondureño está dando al COSEP en Nicaragua una lección de civismo y apoyo al desarrollo nacional. Una visión de país de la que el COSEP carece por una cansada campaña de ribetes políticos contra el pueblo de Nicaragua. Acciones que no contribuyen a la paz, armonía y crecimiento económico que demandan los nicaragüenses. Juan Cortés, Multinoticias.